Presenta a Laura Fernández, Fedeval, Emilia Díaz, primer trío que baila, a ver cómo vienen, Música Maífero, ¡vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos Emilia! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Ay Dios! ¡Es impresionante! ¡Buenos! ¡Nunca se fue! ¡Oh, you know I do! ¡Si no fuera tu carrico, tú sabes lo que diría! ¡Qué impresionante! ¡Yo quiero que me digas lo que a ti te gustaría! ¡Si no fuera tu carrico, tú sabes lo que diría! ¡A lo felicidad te llevaría! ¡Si no fuera tu carrico, tú sabes lo que diría! ¡No quieres que te saque lo rico! ¡A ver si me... ¡A ver si me... ¡A ver si me... ¡No quieres que te saque lo rico! ¡No es la boca que voy! ¡Para allá, para allá! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Trimendo baile! ¡Trimendo baile! ¡Eso es talento! ¡Muy bueno, chicos!